El Estado de México, una pareja de presuntos infanticidas fue detenida la madrugada del miércoles por elementos de la policía municipal. Cuando presuntamente pretendían sepultar de manera clandestina el cadáver de una menor. De acuerdo a los reportes de las autoridades. Elementos adscritos al Grupo Táctico Operativo, GTO, Tecamac, realizaban la madrugada del miércoles, un patrullaje en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, en calles de la colonia El Paraíso. Llevaban pico y pala. Al llegar a la calle Claveles, los oficiales se percataron que una pareja llevaba a bordo de un par de Diablitos un tambo de plástico de color azul, así como un pico y una pala quienes al notar la presencia de los policías comenzaron a actuar de forma sospechosa e intentaron alejarse rápidamente. Sin embargo, los uniformados les dieron alcance y procedieron a realizarles una revisión física. Dentro del contenedor encontraron el cuerpo sin vida y en visible estado de descomposición de una niña. La pareja conformada por Rutilo, N., y Carla Magdalena, N., de 34 y 25 años de edad respectivamente. Al ser interrogados, relataron a los oficiales que el cuerpo pertenecía a una niña quien contaba con 4 años de edad, hija de una amiga. Los presuntos infanticidas, narraron que la madre de la niña de nombre Brenda, N., amiga de Carla, les dejó a su hija desde el pasado 8 de enero de este año, con el argumento de que no la podía mantener. No la alimentaban, querían que se muriera. Añadieron que el tiempo que tuvieron a la niña de identidad reservada, no la alimentaban y la dejaban a la intemperie en el patio, ya que ellos tampoco la querían, por lo que aseguran, la mañana del martes 12 de febrero, la encontraron muerta por hipotermia. CDEX así es el modus operandi para secuestrar a mujeres en metro de la CDMX para ocultar el cadáver, lo metieron primero dentro del tambo, y le rociaron cal para que el cuerpo no despidiera olores, sin embargo, fue la madrugada del miércoles cuando decidieron deshacerse de los restos y enterrarlos de manera clandestina en algún predio solitario. La pareja fue detenida y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, FGJM, en San Juan Teotihuacán, donde quedó a disposición de la gente del Ministerio Público para rendir su declaración y definir su situación jurídica. El tambo con los restos de la menor fueron llevados al Servicio Médico Forense SMFO para realizar la necropsia de ley y averiguar la causa del deceso, así como para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.